Aquí vemos toda la variedad de revistas que hay. Miren estas otras, hay revistas especializadas, ven como el El Fryer, que está ahora muy de moda, que muchas personas lo tienen, hay muchas revistas que se hacen aquí en Estados Unidos, hay algunos que vienen de Inglaterra, como por ejemplo esta Bake, esa de Inglaterra, la famosa dieta keto, verdad, que muchas personas llevan, pues hay varias revistas relacionadas con el tema, ven? Bueno, así que hay para todas las variedades, sin gluten, ven? Para personas vegetarianas, voy a sacarlas aquí afuera para que las puedan apreciar, así que hay para todos los gustos, mira, hay algunas muy conocidas, como por ejemplo esta, esta, es muy conocida, ediciones especiales, como por ejemplo esta para Instagram, esta de chocolate, la famosa revista de Paula Deen, estas dos que están aquí, ven? Paula Deen y y esta otra. Así que de verdad hay para todos los gustos. Pueden venir? Ojean con calma, verdad, porque allá hay unos banquitos que también se pueden sentar, ojean con calma y usted hace su selección de compra. ojean con calma y usted hace su selección de compra. Miren los banquitos. Vean? Mucha variedad. Ojean con calma y usted hace su selección de compra.